Hola, es un gusto saludar a todo nuestro público de Zona Franca. Estamos en el espacio de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y este día vamos a platicar con la diputada local del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero. ¿Cómo está, diputada? Bien, gracias Carmen, gracias por la invitación. Un saludo a toda tu gente, a todo tu auditorio. Qué bueno, diputada, un gusto tenerla. Hay temas muy importantes que platicar de este periodo legislativo. Va un periodo muy cortito, ahorita hacíamos la cuenta, cuatro meses desde que arrancó esta legislatura. Ha sido un trabajo intenso también de temas que resolver que quedaron pendientes desde la pasada legislatura. ¿Cuál ha sido su experiencia en este tema ya en la labor legislativa? Así es, como dices, este periodo, el segundo periodo, bueno, más bien el primer periodo del año legislativo siempre es el más corto. En realidad son tres meses y una semana. Y además, siendo el primer periodo de nosotros, de esta legislatura, bueno, siempre implica todo el ajuste, la adaptación. Y entonces el tiempo de por sí es corto, se te hace más corto, ¿no? Bueno, hubo además temas muy interesantes, temas que quedaron pendientes, pero en resumen yo puedo decir que el balance es positivo. Sin embargo, por ahí dimos, creo, la mala nota en el sentido de que no se aprobó la iniciativa, las iniciativas que estaban por modificar el transitorio del artículo constitucional que prevía el pase automático. Y bueno, esto generó una discusión, generó por ahí mucha polémica, pero al final, pues bueno, no logramos que la mayoría accediera y hubiera esta voluntad política, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que marcó el primer periodo, con independencia de lo que pasó en el paquete fiscal y las leyes de ingresos, que son realmente los productos que siempre se tratan en estos periodos, ¿no? Este tema del pase automático para la Fiscalía General, creo que ha sido uno de los más importantes, que se fue arrazagando durante la pasada legislatura. ¿Cómo se enfrenta esta situación teniendo a una bancada, pues mayormente panista, que está muy enfilada hacia la permanencia de Carlos Amarri Paguirre, ahora como procurador, ahora después como fiscal general? ¿Cómo se enfrenta este, pues el Grupo Parlamentario del Verde, como oposición también, en bloque, a una bancada tan fuerte? Bueno, así es. Vemos que tenemos, que la Acción Nacional tiene 19 diputados, esto le da la mayoría, nosotros como diputados de oposición apenas somos 17, y además vimos en este periodo que la oposición está muy desarticulada, ¿no? Nosotros además sufrimos por ahí una merma, porque de ser tres diputados pasamos a ser dos, entonces, pues obviamente ya no tenemos el mismo peso y la misma presencia, por decirlo de alguna manera. No obstante, claro que estamos teniendo visibilidad y claro que estamos haciendo trabajo, pero al final necesitábamos de un poco más diputados para poder entonces tener la fuerza para tratar de articular la oposición. Además vemos también que hay muchas rencillas entre los partidos de izquierda y esto también merma el trabajo que podemos hacer como oposición, ¿no? Creo que nosotros, con independencia del color que seamos como oposición, tenemos que hacer el contrapeso de la mayoría, que además una mayoría que no estamos viendo que sea a la vez contrapeso de las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Regresando al tema del fiscal, vemos que por ahí el Ejecutivo decide que permanezca en su encargo Carlos Amarripa y habiendo la oportunidad de eliminar el pase automático, modificando el artículo transitorio, no se hizo. Y además en el periodo se fue dejando, se fue dejando, se fue posponiendo la discusión y a la manera vimos que mediante una rueda de prensa, porque ni siquiera fue en una comisión, ni siquiera fue a través de un dictamen, sino en una rueda de prensa los diputados de la mayoría fijan postura y dicen no vamos a eliminar el pase automático. Esto significa que entonces al nacer la fiscalía, el que está el actual procurador, pues pasa a ser el fiscal general. Pero además en estas declaraciones, por ejemplo, en la que dio el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo al señalar que él podría o que daba su aval para la permanencia de Carlos Amarripa Aguirre y luego en esta rueda de prensa que ofrecen los legisladores del PAN, pareciera que ellos descartan prácticamente la discusión, que es como una decisión totalitaria en el sentido de decir somos mayoría, sabemos que somos mayoría, la decisión va encaminada y no sé, a mí me ha parecido un poco que falta el diálogo en este sentido de ellos como grupo de mayoría hacia la oposición. ¿Cómo han visto el diálogo en este sentido hablando particularmente del fiscal? Hay apertura, porque sí la hay. Por parte del coordinador de diputados del Grupo de Acción Nacional, hay la apertura siempre, de verdad, está abierto al diálogo, no obstante en sus posturas como grupo son bastante cerrados. Entonces es como algo difícil de tratar, porque al final encuentras la apertura para dialogar en lo corto, pero en la labor legislativa en sí, pues muchas veces parece que se dan manotazos sobre la mesa y somos la mayoría, pasamos la planadora y se acabó. Lo vimos en el tema del fiscal, regresando a este tema del que estamos hablando, porque había la oportunidad de que en meses se discutiera la posibilidad de eliminar el transitorio, de que se abriera al diálogo, de que se abriera incluso a las personas, que se les invitaran a participar, a los colectivos que traen este tema y que están impulsando fuertemente por una fiscalía que sirva. Y de alguna manera se cerró todo ese diálogo, no se dio esa oportunidad, porque habiendo las iniciativas, la metodología que se plantea, se dice una cosa al fijarse la metodología, pero ya en el desarrollo mismo de la metodología, pues vemos que está esta cerrazón. Vemos por ahí que no había una postura definida y ya cuando la definen, pues como dices, parece como que dijeron, se acabó la discusión, nosotros tomamos postura y no hay más que decidir. Entonces, esta parte sí es un poco difícil y te digo que además vemos dentro de la oposición que hay división entre los grupos de izquierda, o sea, entre los partidos que representan a la izquierda, el PRI, que tradicionalmente había tenido mayor fuerza, también está de alguna manera desdibujado. Entonces, pues es difícil que nosotros como oposición podamos plantear un bloque, podamos plantear una resistencia hacia la mayoría de acción nacional. Claro que sí. Bueno, diputada, si le parece, vamos a una pequeña pausita y regresamos aquí con la entrevista. Vive lo mejor de la música en Foro Victoria. 22 de enero, Roberto Junior e Impacto Sinaloense. 24 de enero, Mi Banda El Mexicano de Germán Román. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Bueno, y regresamos a este bloque de entrevista. Estamos platicando con la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, y hablábamos hace unos instantes sobre el trabajo que está haciendo la oposición para evitar que se dé continuidad el tema del fiscal general en este pase automático que parece que ya tiene casi asegurado Carlos Amarri Paguirre. Y bueno, también tratamos, diputada, un tema interesante, que es el tema de los colectivos y del escucha ciudadano. En esta cuestión, yo sé que ustedes han estado pues teniendo en cuenta la opinión de estos colectivos como Fiscalía Que Sirva, que ha sido yo creo que el más representativo. ¿Cómo también se abren al diálogo en esta situación? ¿Y cuáles son algunas de las posturas que ustedes han visto interesantes en este diálogo con colectivos? Nosotros no podemos, como Poder Legislativo, cerrarnos a los ciudadanos. No podemos pretender que haya mecanismos, que haya formas, que haya lineamientos para los que se cumplan. Por supuesto que hay un principio de orden y todos debemos de funcionar con ese para mejorar nuestro trabajo, pero eso no implica de ninguna manera que con estos formalismos se les estén pidiendo a los grupos participar. Siempre la opinión ciudadana es importante, siempre hay que tomarla en cuenta. Nos da además un termómetro que muchas veces podemos no tener como legisladores, porque no estamos en todos los temas, porque no tenemos la posibilidad de vivir en carne propia algunas cuestiones. Entonces siempre es importante abrir al diálogo. Vemos también, pero por desgracia vemos que como un denominador de grupos y representaciones parlamentarias, no les gusta tener este diálogo ciudadano. Quieren un diálogo ciudadano muy acartonado, estructurado, en el sentido de ponme las opiniones por escrito y yo las recibo y veo si me conviene. Incluso en el tema de las manifestaciones que se han dado en el Congreso, pues se ha tratado de poner mecanismos para impedir el acceso. Así es. Y vemos que estamos de alguna manera cerrándonos y además la justificación es pasa en el Congreso de la Unión, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Bueno, si pasa en el Congreso de la Unión son cosas completamente diferentes. Nosotros somos autónomos, somos un poder autónomo y podemos decidir y podemos invitar a las personas y podemos recibirlas siempre y cuando se mantenga el orden, por supuesto, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de nadie, ¿no? Creo que es importante que vayan y se manifiesten. Pero también tenemos que tener esta apertura para recibir a la sociedad civil organizada, sobre todo, porque, bueno, lo mismo, son expertos en los temas y tienen además un feeling diferente al que nosotros como legisladores o como políticos pudiéramos tener. En el tema particular por una fiscalía que sirva, ¿cómo han sido estos diálogos? Nosotros sabemos que ustedes como Partido Verde han estado trabajando bastante fuerte en este tema para garantizar que al menos se revise esta iniciativa que ustedes tenían, esta propuesta para la eliminación del paseo automático que tampoco fue tomado en cuenta, nos hizo esta revisión. ¿Cómo están haciendo ustedes este diálogo y esta conversión con los ciudadanos? Nos hemos reunido tres veces ya con miembros del colectivo, la primera dentro de la comisión de gobernación que nos recibimos, la segunda fue únicamente los diputados del grupo con miembros del colectivo y la tercera junto con la junta de gobierno recibimos también al colectivo fiscal que sirva y otras representaciones de colectivos que tienen otros temas pero hablaban en específico del tema del fiscal. En nuestro diálogo pues obviamente es de alguna manera muy activo porque vemos que es gente que sabe, es gente que investiga, es gente que trae información, o sea, no únicamente es una postura política, no únicamente es decir, yo tengo algo personal en contra de Carlos Amarripa y entonces voy a estar fijando posición. Yo creo que nadie, ninguna persona del colectivo está ahí únicamente por tener el reflector. De verdad tienen una causa de verdad presentan números y presentan información que debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ahí las cifras negras que nos decían que estamos arriba del 90% de las sentencias en las que se tiene una sentencia condenatoria, o sea, de las sentencias condenatorias de los asuntos que se judicializan y llegan a tener una sentencia estamos hablando de un 2%. Por el otro lado de los que se resuelven por vía de mecanismos internos estamos hablando de 8%. Entonces, estamos viendo que el porcentaje de éxito del actual procurador pues la verdad es que deja mucho que desean entonces de alguna manera nosotros vemos que el colectivo tiene esta información, lo trae estudiado, trae además información de estándares, de políticas, de cuestiones que se está manejando a nivel internacional y ellos lo único que están pidiendo es que nuestra legislación sea adecuada a esos estándares internacionales y sobre todo que permitamos que el nombramiento del fiscal general pues también cumpla con estos estándares y sobre todo que se escuche a la ciudadanía en el nombramiento que creo que es una de las partes fundamentales que el Grupo Acción Nacional no está tomando en cuenta y está dejando fuera y me parece que por ahí podemos tener una rafa. ¿Qué va a pasar ahora con este dictamen que ya se aprobó en comisión? ¿Qué sigue en el tema de la discusión de la Fiscalía General para Guanajuato y cómo se irá desarrollando el tema? En la Comisión de Justicia se aprueba ya el dictamen de la Ley de la Fiscalía que es el marco orgánico para la Fiscalía General que sigue la declaratoria la toma de protesta de Carlos Amarripa como fiscal general pero bueno recordar está en Comisión de Gobernación están las iniciativas presentadas hay una del gobernador anterior está la de Morena la del PRI y la del Partido Verde y todas sumadas tienen posturas distintas pero al final todas van encaminadas a la eliminación del paseo automático pudiera ser que en la Comisión de Gobernación se dictamine antes de que se materialice este paseo automático puede ser pero la verdad es que como ya tenemos la postura de Acción Nacional difícil lo veo que se dictamine estas iniciativas en cualquier sentido porque además también el dictaminar la posibilidad de que se tenga que discutir en pleno porque sí porque no es pertinente la permanencia del fiscal general y creo que Acción Nacional no es una opción que quiera considerar sobre todo porque de alguna manera ellos asumen el puesto político además de que se vienen también los tiempos encima para armonizar la legislatura local con la federal ya no tienen tiempo de hacer este tipo de análisis de las iniciativas que se presentaron así es tenemos 30 días nos marca la constitución para poder hacer esta creación de las leyes secundarias porque al final son nuevas leyes más que una armonización recordar se publicó en la federación en el diario oficial de la federación el 20 de diciembre la declaratoria de la fiscalía general y entonces esto nos marca a nosotros el plazo entonces tendríamos hasta el 20 de enero o sea bueno teníamos hasta el día de ayer para hacer la legislación no obstante creo que si estamos ya a destiempo porque al final aunque se aprobó el dictamen no hay un dictamen aprobado por el pleno la legislación no está como tal entonces eso era parte de lo que se comentaba en su momento para decir retrasemos un poco la discusión ampliemos metamos los temas que quedaron pendientes y demos un mejor producto el producto creo es suficiente tiene los pisos mínimos pero pudiera haber sido muy bien pues vamos a otra pausa si le parece bien y volvemos vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León 23 de enero la gusana ciega 25 de enero Samo y Sandoval evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019 sonrisas que dejan huella regresamos a la zona de entrevista y en este bloque final pues estamos también platicando con la diputada Vanessa Sánchez Cordero ya para finalizar y aterrizando los temas que vienen en este segundo periodo legislativo y pues cuáles son algunas de las propuestas que estará presentando el partido verde para legislar en favor de los guanajuatenses bueno lo más significativo de este periodo legislativo es el informe del gobernador es apenas ni siquiera cumple un año cuando lo presenta porque es en marzo que tienen la fecha límite para presentar el informe del estado del gobierno y se acompaña de lo que se llama GLOSA el ejercicio que le llaman GLOSA en el que se revisa la información y se hacen las preguntas y se hace el análisis por parte de grupos y representaciones parlamentarias eso es lo más significativo de este periodo pero por parte del grupo parlamentario tenemos por ahí algunas propuestas interesantes vamos a estar presentando la mayor parte de nuestra agenda porque en el periodo pasado pues por los tiempos por el ajuste porque es poco el tiempo y mucho lo que hay que analizar entre leyes de ingresos y paquetes fiscales y además uno viene apenas entrando en calor acoplándose entonces pocas iniciativas fueron presentadas de nuestra agenda esto implica que la mayor parte de las iniciativas van a estar por ahí está el tema de lo que se planteó para elevar las sanciones en el tema de quien conduce en estado de ebriedad está también por ahí el tema de dar esta herramienta para que los terrenos baldíos y las casas abandonadas puedan en un momento dado ser utilizadas por los municipios para prestar servicio a la comunidad sin tener que haber una expropiación como tal hay dos tres iniciativas bastante interesantes que estaremos presentando como grupo parlamentario ¿cómo van a ahora en este segundo periodo ya que tienen un poco más de experiencia y también se empezaron a conocer entre los diferentes diputados los compañeros ¿qué estarán pensando hacer para hacer bloques más estructurados de oposición? si bien vemos que por ejemplo son pocos representantes de cada partido ¿cómo se van a estar buscando estructurarse para hacer un frente? bueno en este periodo tenemos ya que tener una mayor comunicación mayor y mejor comunicación entre los representantes de oposición precisamente para que nosotros podamos estar articulados tengamos ya esta comunicación directa y podamos estar presentando si un bloque opositor y que no haya pues quien se alíe o quien esté dando los votos a Acción Nacional como para justificar o para de alguna manera que no sean los únicos que asuman el costo político de sus decisiones eso sería lo importante para que entonces si podamos como oposición hacer la presión suficiente para que Acción Nacional modifique sus formas si ven una posibilidad de cohesión entre la oposición por ejemplo en legislaturas pasadas vayamos a un PRI que de pronto no funcionaba muy bien como oposición muy débil otros partidos políticos en la legislatura pasada morena que apenas tenía representación y después finalmente terminó renunciando al partido en esta legislatura ustedes si ven alguna posibilidad de generar un bloque si hay una buena expectativa de aliarse hay expectativa no obstante no creo que se pueda reunir a la oposición en conjunto porque recordar que el PRD así es va en coalición con Acción Nacional y entonces muchas de las veces implica que están ellos votando con Acción Nacional y bueno hasta lo hemos visto en pleno que se sube muchas veces el coordinador de diputados del PRD a darle respuesta a los cuestionamientos o a los señalamientos que hace el coordinador de Morena cuando se antojaría que fuera Acción Nacional que representa de alguna manera al partido en gobierno pero vemos estas situaciones atípicas vemos también que incluso la representación parlamentaria del PT también ha tenido conductas un poco erráticas en el sentido de que dice o sea se supone que representa a la izquierda y entra por la coalición que celebraron con Morena y por el otro lado también la hemos visto defendiendo al fiscal bueno al procurador posicionándose en contra de eliminar el pase automático la verdad es que este tipo de situaciones hace difícil que se vea un bloque homogéneo además bueno recordar que como todos los grupos siempre hay luchas internas por el poder y eso dificulta mayormente la cohesión diputada pues agradecemos mucho esta plática que tuvo con nosotros le deseamos el mejor de los éxitos en este segundo periodo legislativo y lo que resta también de la legislatura vamos a estar al pendiente del trabajo que realicen ustedes los diputados del partido verde y como siempre pues reiterarle que aquí tiene un espacio para poder dialogar y presentar las propuestas y el trabajo que estén haciendo muchas gracias Carmen gracias por la invitación gracias por por seguirnos por dar a conocer lo que estamos haciendo dentro del del grupo parlamentario del partido verde y en el congreso y pues bueno seguimos a tus órdenes para cualquier información que se requiera y las entrevistas muchísimas gracias pues a usted que nos ve también le agradecemos el favor de su presencia y lo invitamos también a que esté al pendiente de los contenidos de Zona Franca a través de nuestra página redes sociales y que no se pierda semanalmente la entrevista que le estaremos presentando muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.